Gracias. ¿Me pasé la lista de preguntas? Ah, sí, vamos con el machete. Gracias. Tenemos acá una listita para dedos. Voy a necesitar los antejos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales dificultades para que enfrentan los pacientes para acceder a la trombectomía después de un accidente cerebrovascular? Y yo creo que es lo que se habló recién, el tiempo. Que llegue el paciente, sobre todo, ¿no? Las complicaciones que tenemos tanto en el prehospitalario como en el hospitalario, sobre todo en la parte pública, por ahí los secretarios, la gente administrativa no hace pasar rápido al paciente y después la demora en hacer los estudios por parte del médico receptor, ¿no? Que hay un montón de cosas que hacen que el paciente no llegue a tiempo. Yo creo que la mayoría del problema es el tiempo. Está bien. Y las cuestiones, si se quiere, financieras y demás, ¿no son un inconveniente? La parte pública nosotros tenemos para hacer trombectomía, si no tenemos un montón, por ahí lo que tenemos de demora es en la reposición del material. Es el mayor inconveniente. Al igual que la trombolisis, también tenemos, pero por ahí la demora en la reposición nos puede llegar a limitar en la cantidad de pacientes. Está bien. Por ahora no tenemos tantos pacientes para que tengamos tanta demora, digamos. Está bien. Gustavo, ¿y vas a comentar? Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Realmente muy lindas las presentaciones y dan pie para, de alguna manera, tomar un punto de partida para ver a dónde queremos ir. Gracias por la iniciativa de ustedes dos y a los expositores que estuvieron geniales. Y voy a tomar tres o cuatro puntitos. Primero, es tan potente la trombectomía como los antibióticos para la infección. Entonces, eso ya está, todo el mundo lo sabe. La segunda cosa, todas las instituciones que reciben un paciente y lo entran a la camilla, lo vamos a tratar. Uno lo vamos a sacar y no le vamos a decir, lo vamos a esconder. La tercera está en el medio, la conciencia de que hay que tratar al paciente. ¿Qué es lo que a mí me parece que resta ahora para trabajar? Es equilibrar la ganancia y el esfuerzo de cada una de las personas que participan en la cadena de tratamiento. En este caso particular están los terapistas, están los neurólogos clínicos, están los emergentólogos que también están poniendo todo de sí y quedan olvidados en la cadena administrativa. Y creo que eso ayudaría muchísimo a poder trabajar y lograr resultados. Nadie va a decir, no, no lo trato porque no me pagan. Pero no es lo mismo que no te paguen y tengas que tratarlo. Después, me gustó mucho la charla de Juan, donde habla de plata. Sí, estamos todos de acuerdo que tiene tanto poder como un antibiótico y tiene tanta fuerza como que está ahorrando dinero. Y que todo pasa por la industria, donde en la parte que nos compete a nosotros tres es el material de trombectomía, que se lleva el 83%, dijo Juan, o creo que me recuerdo eso. Evidentemente, antes era 33, 33 el hospital, 33 los honorarios. Hoy quedaron los honorarios por acá, el hospital por allá, y la industria siguió evolucionando. Entonces, necesitamos hoy volver a equiparar las fuerzas. No olvidarnos de los neurólogos clínicos, de los emergentólogos, de los terapistas, toda la cadena hospitalaria, porque hay un sinnúmero de esfuerzos que pasan un poco desapercibidos. Hoy creo que estamos siendo visibles. Los resultados son espectaculares. Estamos logrando cosas maravillosas. Trabajar en equipo, que era muy difícil. Lo voy a contar yo, para que no lo contes vos. Mientras estábamos viniendo para acá, había una CD. Mientras estábamos charlando, Pamela, estaba gente del equipo abriendo la arteria, y cuando pasamos acá arriba, ya abrieron la arteria. Y ya eso quiere decir que pudimos transmitirlo. Cuando es repetible, vale la pena. Así es. Así es. Matías, ¿tienes algún comentario? Por ahí la realidad, nuestra, o la institución donde estamos, no es tan fácil como Gustavo, creo. No porque a él le sea fácil. Pero está autorizada la práctica, pero los materiales no tan fácil. Entonces, los ponemos, los usamos. El tema es la reposición, que es la parte pública, es rapidísimo comparativamente con ciertos financiadores, lo que es la reposición. Otros la tienen incluida en el módulo, lo cual es más fácil. No sé si es conveniente, pero a mí, desde mi posición, es un poco más fácil. Entonces, lo que yo veo es mucho lo del prehospitalario, mucho lo de la educación, en cuanto a la pregunta original. Y hoy la limitación en nuestra institución, que Pamela hace un montón, y yo no hago el número que debería hacer en base al número que ella hace. Yo en eso sí estoy, me siento limitado. Al paciente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿cuál es la variabilidad geográfica en la cobertura de la trombectomía? Lógicamente, Córdoba, Capital, Río Cuarto, y yo no sé si hay más ciudades en la provincia de Córdoba que hagan trombectomía. La potencialidad, sin embargo, está, ¿cierto? Yo creo que hay suficiente capacidad tecnológica en San Francisco, en Villa María. Yo no sé si ha hecho trombectomía el doctor Julián, en Villa María. En Villa María, sí, si hay cobertura. También, perdón, disculpen, no lo tenía en lista. ¿Qué piensan con respecto al desarrollo del método en la provincia? ¿Qué medidas se deberían tomar? ¿Qué es lo que habría que hacer para que haya más trombectomía? En la ciudad, pero también en la provincia. Yo creo que hay que copiar lo que ya lo han hecho y la mejor red de todas establecida es la red Barcelona. Es realmente un ejemplo donde tenían una anarquía completa y hoy tienen el sistema de guardia por hospital, el sistema de derivación, el drip and ship, o lo que sea como sistema, que también lo habían hablado recién. Está establecido por protocolo y anda realmente muy bien. Bien, para que les cuente un poquito, hoy se hace en la región de Barcelona que es similar a la de Córdoba, aproximadamente 400 trombectomías por año. Y nosotros tenemos el 3%, ellos están llegando a 40 cada 100.000. Nosotros no llegamos ni a 3 por 100.000. O sea, eso es el enorme desafío que es articular todo lo que ya existe porque todo está, ahora hay que organizarlo. Perfecto. Bueno, estoy revisando las listas, así no lo hacemos tan largo. Todos hablamos el mismo idioma y sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de beneficio de la trombectomía, pero un poco para todos los que están unidos virtualmente y el público general, ¿cuál sería la ventaja de llevar a un paciente a trombectomía versus solamente la trombolisis? De manera didáctica, si alguno lo puede contar. Yo voy a hacer una pregunta a nuestro interlocutor que está llevando adelante la charla. ¿Por qué no vamos a realizar una trombectomía? ¿Cuál es la razón tan potente para no realizarla? Bueno, en principio es una pregunta que depende también de la indicación, ¿cierto? Es una arteria tapada, un gran vaso tapado. ¿Por qué no realizarla? Siempre debería haber alguna contraindicación formal. Porque siempre quedaba o que era dañoso o que tenía anticoagulantes o que era caro o que no estaba el médico o que se iban a morir lo mismo. Hoy están los trabajos que dicen que no importa cuán extenso sea el infarto, nosotros le llamamos aspecto, no importa, es una escala, no importa cuán daño esté neurológicamente, el MIS tan elevado, no importa cualquiera de todas esas variables, vale la pena todavía hacerla. Exactamente. Porque recuperamos un 5%, 10% de los que de igual modo se iban a morir. ¿Vale la pena no hacerlo? Claro, a medida que se va investigando distintos grupos poblacionales, se va viendo que todos se benefician. Por ejemplo, cuando se avanzó la ventana más allá de las 6 horas, hasta las 18, hasta las 24 horas, y ahora más allá de las 24 horas también, hay gente que se va a beneficiar. O sea, siempre hay un beneficio en casi todos los pacientes, salvo tal vez cuando el infarto es leve. No, porque ahora se están haciendo los dispositivos ahora para pequeños vasos también. Está bien. ¿Y tenemos acceso ahora mismo? Sí, 27,5% de los ACB son de ramos secundarios o terceros, como bien dice Danae. O sea, un arquitecto que quedó afásico, pasa a ser una jerarquía importante a recuperar el arte. O una boga. Había una de las casas comerciales que lo inventó al de bajo perfil, que lo cobra tres veces más caro que al de los de alto perfil. Ahora, la competencia, dos de las casas comerciales lo venden al mismo precio el grande que el pequeño. Es como todo empieza a difundirse. Pero, perdón, yo quiero hacer hincapié en lo que dice un poco Matías. El tema de los costos va ligado a los materiales. Y también dijo recién muy bien Juan, así todo, que se lleve el 80% del costo, es terriblemente económico a la luz de lo que significa por mes, por año, y me encanta eso que decís 40 años, porque por ahí va a decir, bueno, vamos a comprar vida. En realidad está muy bueno el trabajo que hicieron porque finalmente es económico desde todo punto de vista, más allá que hacen lo que quieren las casas comerciales con los precios. Hacen lo que quieren. Usan precios internacionales en un país que no tiene precios internacionales. Está bien, Matías. Hay dos cosas. Uno, nombrando Barcelona, Mar Ribó pone en un slide, Mar Ribó es uno de los referentes en Barcelona, y él pone que hay que dejar de excluir tantos, porque con los trabajos siempre excluíamos pacientes, e incluir más en el ACV. Y lo otro que se nombraba también, el tema de la costa efectividad, del antibiótico, de la red de infarto, nadie acá se le ocurriría a un infarto de miocardio no colocarle un estén. A nadie, a nadie, que un financiador no autorice un tratamiento de un infarto de miocardio, pero cambiamos el órgano y sí. No se implica. Exactamente. Si uno une, si la charla es Juan, no. Exactamente, eso es muy gráfico. Bueno, ¿algún otro comentario, Danay? ¿Estamos? ¿Gustavo? Bueno, estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Vamos a hacer un break y después seguimos con Telemedicina.